Kiko Hernández analiza todo lo que pasa en Supervivientes para los lectores de 10 minutos. Una semana más, el colaborador de Sálvame, muy pendiente de todo lo que pasa en Honduras, comparte sus impresiones sobre los concursantes del reality de supervivencia. Si en ocasiones anteriores alababa el concurso de Kiko Matamoros, y Nacho Palau o tildaba de tramposo a Anuar Beno, en la entrega de esta semana advierte a Anabel Pantoja sobre su relación con Julen Pereira, y habla de la visita de Tony Spina a Marta Peñate de lo que asegura que tuvieron un encuentro frío y forzado. Anabel Pantoja y Julen Pereira La estrepitosa caída que sufrió Anabel Pantoja hace unos días desde varios metros de altura en una de las pruebas me parece una perfecta metáfora a lo que está por venir en su vida. Así de contundente será su aterrizaje a la realidad. Mi compañera se ha enamorado hasta las trancas, quizá como hace muchísimo tiempo que no lo hace. Es la única explicación lógica para su actuación durante los últimos días. De pedir escuchar de los labios de Julen un te quiero forzado a protagonizar una pillada monumental mientras afilaba la espada del esgrimista con nocturnidad y alevosía. Ambas actuaciones habrán hecho polvo por completo a su ex. Pero más que el magreo con movimiento característico bajo la manta, lo que tiene que haber dado la estocada final al negro es escuchar de boca de Anuar la confesión más inesperada y sorprendente de Anabel, como son sus deseos de convertirse en madre con Julen. Con el negro no después de cuatro años de relación y haber pasado por el altar, pero sí con el chavalito de 26 años que conoces desde hace dos meses, que podría pasar y estaría en su perfecto derecho, pero después de lo sucedido con su marido durante los últimos meses, me parece del todo innecesario provocar ese daño. Más que nada porque son palabras de las que no tardará en arrepentirse, ya que su aventura de verano en Honduras es de corto recorrido. Aunque parece que todos lo ven claro menos ella. Marta Peñate y Tony Spina Otra pareja que ha logrado sorprenderme es la formada por Marta y Tony Spina, que aparecía en escena para sorprender a su novia. Dudo mucho que hayamos sido testigos de un reencuentro más frío y forzado que éste. Suspenso absoluto en naturalidad y complicidad. Ni una lágrima de emoción, ni un beso apasionado. Muy rancio todo. Más que una pareja de enamorados, parecían madre e hijo. Él no sabía ni por dónde se andaba poniéndose las bragas de Desi, y ella, más sobreactuada que nunca, gastó todo su tiempo juntos en intentar controlar cada uno de sus movimientos, pretendiendo que su novio no salga de fiesta mientras ella esté en el concurso porque hay mucha golfa suelta, y que se pase los días llorando su ausencia en casa. ¿Esta no es la misma chica que se ha tirado todo el reality llamando tóxico ni ardental y controladora Alejandro? Curiosa vara de medir gasta la canaria. Desiree Rodríguez, de Supervivientes, su vida en imágenes. Anuar Veno Mientras, Anuar se convertía en el expulsado definitivo, título ganado a pulso con su penoso comportamiento semana tras semana. Pero hay que reconocerle el mérito de abandonar la isla haciendo examen de conciencia, admitiendo sus errores y con el firme propósito de mejorar. No todos son capaces de hacerlo y más vale tarde que nunca. Por su parte, Nacho Palau ha conseguido ponernos los pelos de punta aguantando lo indecible en la noria infernal en una competición épica contra Alejandro, quien terminaría proclamándose ganador. Eso sí, con 18 años menos y 10 centímetros más de altura, por lo que Palau debe sentirse más que orgulloso de haber batido semejante récord en la historia de Supervivientes. Fotos inéditas de la vida de Nacho Palau de Supervivientes.